muy buenas nuevamente aquí estamos otra vez hoy vengo a hacer una misión, misión es fortalecer las piernas un poquito estoy aquí en unos pinos que se llaman, bueno los que seáis de Málaga ya lo sabréis los pinos de la orin de la torre y voy aprovechando esta senderito para la que ya he dicho para aprovechar y fortalecer un poquito las piernas que las tengo del parón para tirarlas arriba y venía a enseñaros voy a dar la vuelta esto muy buenas, otra vez, y hoy venía a enseñaros el bolso de pecho este lo tengo ya de hace algún tiempo y nunca lo he enseñado pues lo voy a enseñar bueno vamos a seguir subiendo por ahí voy a dar la vuelta a ver dónde nos llevan los caminitos estos a ver que hace un día hoy buenísimo y está nublado no hace viento y detrás se excusan tiros porque hay un campo de tiros y claro yo estoy alejado, no voy a ir cerca del campo de tiros bueno ahora seguimos, que si no me voy a acusar de jadea muso y parezco un gargo detrás de una liebre venga ahora nos vemos otra vez bueno 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 pues aquí parece que hay una bifurcación esta que no tengo ni idea para dónde tira y esta que no tengo ni para ahorrar idea tampoco para dónde tira o sea que vamos a coger esta que no tengo ni para ahorrar idea que parece que sube más porque esta parece que va bajando y ya habrá tiempo de bajar ahora después sitio precioso, vaya acostumbrado a ver los sitios por donde muevo yo saca ya la sisarra, menos más acostumbrado a los sitios por donde me muevo yo es que ya tenía ganas de verde que por donde yo estoy siempre está todo muceco, muceco y me da una pena me da mucha pena verlo, vaya y tenía ganas de un poquito de verde y aquí se ve que es entre pinos nada más que el aire, nada más que el aire cambia cambia bastante se respira uff, todo buenísimo para los pulmones el sendero se ve que tira para allá y aquí yo por el senderito ese me tira porque va llaneando aquí toca como veis, no sé si veréis con el zoo toca poner el 4x4 toca poner 4x4 para subir las piedrecitas se me ha caído la barrita que me estaba comiendo coño que me mato bueno a ver vamos a subir el 4x4 está malo ahora esto es buenísimo para fortalecer las piernas hoy vengo a a pasar un día tranquilo pero es que al final yo me conozco y como tengo un poquillo de energía tiro para arriba vamos a ver hay un pino que ha ido voy a cortar el maho el sitio es muy 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 bonito lástima que cuando yo me meto por ahí abajo ahora ya he intentado de grabar pero se pone todo gris entonces parece que estamos viendo una película en blanco y negro y no me gusta ni creo que a vosotros os guste tampoco vaya así que ahora cuando salga ya de todo eso a ver por donde tiro y y os enseño el cacharrito aquí la la tranquilidad que se respira es absoluta vaya es absoluta conseguíos grabar un poquito porque aquí hay algo de luz pero vaya no me fío ni de moverme ya se va poniendo gris me voy a ir por aquella allí parece que hay un llanito por ahí abajo a ver qué tal os dejo unos segundos para que escuchéis lo que no se escucha esto no está apagado con nada se escuchará un avión pero es que es imposible estamos en Málaga y todo el rato están pasando millones voy a abandonar esto de allá abajo y me voy a ver si consigo subir un poquito saca ya la chisarra menos más casi las he hecho de menos y todo porque parece que estoy solo cuando cuando no se escucha la chisarra está levantando viento veremos a ver y al final no tengo que regresar para abajo porque no puedo grabar con el aire voy a enseñar el sitio yo me mato antes en la barranca tengo programado subir más alto lo que pasa es que todavía no todavía no aquí os dejo una panorámica y al fondo se ve Málaga capital ahí se ven cables eléctricos porque atraviesan toda la montaña para ir a la sierra de Mija Torremolino vaya todo el tendido eléctrico tengo planeado subir allí al pico Jaboucea creo que se llama no estoy seguro como se llama no me acuerdo pero eso será cuando cuando la fuerza me acompañe ahora mismo estamos por aquí yo estoy disfrutando como un niño chico mira que pino más bonito estoy disfrutando como un niño chico porque resulta de que llevo mucho tiempo metido en caza y eso es malo para el cerebro y para la salud y yo no sé si será el sitio pero tengo una euforia en el cuerpo bestia por aquí se ve un fenderito de animales parece que me puedo comer mundo en estos momentos desde aquí se ve mejor Málaga parece que me puedo comer mundo pero claro hay que ser más listo y no jugársela a uno me voy a cortar que ya estoy para arriba pues ya hemos encontrado el sitio donde poner huevo como yo siempre digo hay un palito y ahí vamos a poner el huevo y os voy a enseñar el bolsito de peso ¿vale? venga vamos a verlo pues aquí vamos vaya día más bueno que hace hoy hace un día escandalosamente escandaloso como yo digo pues nada el motivo del vídeo ya lo habéis visto en el título aparte de darme el paseíto pues quería enseñaros el bolsito de peso este que tengo que deciros que es como si no llevaras nada no se sienta apenas no lo llevo muy cargado pero es súper cómodo y nada os lo voy a enseñar a ver me voy a acercar un poco voy a hacer el voy a quitar las piedrecitas de aquí como yo se los decís cuando te arrodillas a pedir matrimonio pues lo mismo pues mirad el bolsito de pecho es este tiene dos bolsillos aquí yo me lo he comprado en camuflaje bootland de este porque es que ya sabéis que a mí me encanta el camuflaje tiene dos bolsillos aquí donde llevo yo mi cuerda por si me hace falta para algo voy a poner más lejito porque me parece a mí que me voy a salir y yo creo que de aquí tiene otro bolsillo por aquí esperad me lo voy a quitar mejor calo pega está acorchado por ahí está acorchado lo que pasa es que hace una calo para reventar mientras el peso es sorreando esto es una opción muy buena para pasar día por ejemplo yo hoy lo traigo y simplemente traigo la mochila la mochila con con el agua y el trípode pero la mochila la traigo porque traigo el trípode si no traía el trípode llevaría mi cinturón con una riñonera y un par de cartimploras y basta y con lo que llevo aquí va a ser día en el capo sobrado mirad lo voy a enseñar mediante pinza de cangrejo por detrás con la malla esta malla dice que transpira pero yo llevo las parras sorreando también o sea que también puede ser por la que lo que hace tiene diversos sistemas moles aquí veis diversos sistemas moles trae aquí un sistema de tanca por si queréis meter algo por aquí debajo yo que sé lo que queráis veis unas linterna gorda yo que sé meted lo que queráis ustedes vamos a abrirlo por dentro a decir que trae una cordura que es muy buena no sé cordura 550 creo que se llama pero la cosa es que es muy muy buena se nota vaya anti rascadura y todo anti arañazo no me metí por los pinos y todo y vaya que llevo ya usando un tímpecillo y y no no se araña cremalleras y cacá no sé lo que es pero yo sé que se le dicen así para que me diga mentira para que me diga que sí sé lo que es si no lo sé mirad llevo aquí pues con las cositas que que se suelen usar os lo voy a enseñar de cerca veis las cositas que se suelen usar a deciros que tiene un sistema que al abrirlo de aquí no sé si me estés saliendo al abrirlo de aquí al tensar más o menos veis permite que cuando tú abres el el bolsito pues se te quede abierto así y no se te caigan las cosas mirad yo llevo aquí para que veáis lo que he echado simplemente o pasar el día aquí en el campo papelito de combate un cargador lo voy a vaciar para enseñaros el sistema que tiene de bolsillo un cargador batería vaya una batería mechero para nada pero lo llevo siempre llevo un mechero y no llevo nada un par de barritas químicas por si la linterna falla esto no falla por lo menos para abarcar donde está la internita no es muy buena pero funciona cirbato siempre ya lo sabéis alguno me va a decir el cirbato en un sitio asequible aquí está super asequible nada más que tiene que abrir la cremallera una manta de esta de cómo se llama una manta térmica por llevarla nunca te sabes lo que te puede pasar clean gel energético de este por si te da un pajarón barrita energética 6 a ver si os lo enseño y me hay tienen diversos bolsillos por aquí muchos bolsillos por aquí también tiene muchos bolsillos también trae una cremallera con un bolsillo grande no sé si lo apreciaréis me voy a poner por detrás que me voy a matar que no vea la barranca veis de aquí lo veréis mejor aquí llevo yo la llave el cost y la gartera tiene un bolsillo una mano que es muy difícil pero mirad todos los los bolsillos que trae veis veis de 1 2 3 4 5 6 por este lado por este lado tiene uno grande que le entra la mano veis y otro igual o sea dos aparte otros más pequeñitos que se pueden estirar otro aquí a ver otro aquí vale lleva mucho bolsillo encima las cintas las cintas elásticas veis lleva ya bastantes cosas y encima si le quitáis el ver que me he venido para acá pero es que estoy como una moto hoy más me he venido al carro y estoy como una moto estoy que no me puedo parar no me puedo quedar quieto mira si le quitáis el ver grito este veis aquí detrás pues lleva otro otro compartimento aquí llevo yo un pequeño kit un pequeño kit un pequeño de estos de primer auxilio cojones que no lo digo botiquín botiquín llevo mi erizo veis esto viene con un sistema de velcro que si queréis le podéis poner unos adaptadores que hay para guardar más cositas pero yo no los veo útiles porque es para guardar un lápiz son cositas muy pequeñas aquí lleva para los que os guste mucho el mapeo los que vayáis por rutas y sitios de esos y os guste llevar los mapas pues mirad aquí lleváis esto que se quita mediante unos clics que lleva aquí y podéis y podéis meter el plano aquí simplemente lleváis esto aquí y lo miráis no sé si me saldré de cámara pero bueno básicamente es lo que os quería enseñar un cacharrito como ya os dije la otra vez para los que nos gustan las tonterías guapísimo muy fácil de poner es como si fuera te pone una camiseta igual veis y ya está súper cómodo a mí me encanta prácticamente es como si no llevaras nada hombre esto ya sabemos que esto no es para para meterle una carga bestial habrá el que le meta ahí a reventarlo básicamente está diseñado para para poquitas cosas para lo básico para llevar una mochila una mochila y aquí llevar a mano lo que tú necesites para no estar en el que está quitándote la mochila otra vez poniéndote simplemente para buscar una cosita porque aquí lleváis las cosas de a mano o simplemente como ya os he dicho antes para daros un paseo para ser dientero yo voy a ser dientero y no necesito más lo único que llevo la mochila ya os lo he dicho por el trípode si no mi cinturón mi dos cartimploras mi riñón mi riñonera con una riñonera que tengo grandecita con un poco de comida basta y se acabó y ya está bueno pues ya no me quiero enrollar más como estoy como una moto más así que ya no os doy más por saco ¿vale? espero que os haya gustado el cacharrín y os animo a que lo compréis que ya os digo que a mí nadie me va a ganar pero lo recomiendo porque al que le guste todas las cacharrerías esta es una cosa muy muy suela está guapísimo vaya yo voy disfrutando con él como un niño chico ¿vale? pues ya está deciros que nada que si os gustó el vídeo le deis al like os suscribáis dadle a la campanita para que vuelvan a salir vídeos míos y ya está ya nos vemos en el próximo que poco a poco voy cogiendo fuerza y ya ya haré más cositas mejores haré otras rutillas mejores ¿vale? venga un abrazo a todos compañeros